Música Llegamos a lo último de la carrera de la media maratón de Bogotá en este 2015 y a todos los participantes obviamente están recibiendo todas sus medallas el sacrificio, la virtud y sobre todo también la voluntad de terminar la carrera hicieron que todos los participantes se ganaran su medalla a continuación voy a encontrarme aquí con un caballero Macao, bueno hermano ¿Cómo es su nombre y cómo le fue la carrera? Bien, mi mamá es que la dijo y pues estuvo buena, buena Bueno, ¿cuál fue la clave para mantener el ritmo y llegar al final? La respiración ¿Por qué la respiración? Pues porque si no respiraba bien, por ahí me quedaba colgado ¿Y usted invitaría a la gente a que participara en esta carrera? Invítala De hoy en adelante todos los años participen porque esto es lo mejor que puede haber, el deporte es lo mejor que hay Bueno, me fue muy bien, gracias a Dios es otra carrera que pude terminar llegar a la meta, disfrutar con tanta gente durante el recorrido me mantuve sobre la marca que tenía, no pude cumplir con el objetivo que era mejorar pero feliz de haber participado en esta carrera tan importante para Bogotá y para Colombia Seguimos con más invitados aquí en LP Crónicas y bueno, ¿su nombre y cómo le fue la carrera? Freddy García, pues muy bien, muy bien, gracias a Dios se logró el objetivo que era terminar Bueno Freddy, ¿y cuál fue la clave para mantener el ritmo y llegar a la meta? Ritmo constante, constante Hola amigos de Loca Pasión, somos los hermanos Vargas Llevamos desde el 2000 hasta el 2015 las 16 medias maratones de Bogotá Esto es una locura amigos de Loca Pasión, estoy con mi hermano Uriel Vargas y Fuentes Bueno, un saludo para Loca Pasión y para felicitarlos y volverlos a invitar para la próxima maratón para la próxima maratón, para la próxima media maratón Muchísimas gracias por magnífico cubrimiento de pasión Me encuentro ahora con una invitada en LP Crónicas, acabo de terminar la carrera media maratón de Bogotá ¿Tu nombre y cómo te fue? Milena Castillo, muy bien, gracias ¿Cómo te fue? Muy bien ¿Por qué participaste? Sola ¿Por qué sola? No, pues me encontraba un parche de amigos así para participar ¿Invita a la gente a que participe en la media maratón de Bogotá? Es por salud, se siente rico, llegar a la meta es una satisfacción muy grande y ya Lo bonito es la gente, agradecerles de corazón por salir a las calles, por acompañarnos, por darnos ánimo Nos decían que íbamos a Colombia, se emocionaban mucho, los números llevaban nuestros nombres Entonces nos llamaban por nuestro nombre, entonces es muy bonito, agradecerles de corazón el acompañamiento Esperemos que hayan disfrutado de este mini especial de lo que fue la media maratón de Bogotá Invitados de lujo, artistas, deportistas, también de alto rendimiento y obviamente los invitados especiales Fueron toda esta gente que ve a mi alrededor que cumplieron la meta de llegar al final de la carrera También agradecimientos especiales al equipo de LP Clónicas que corrió con nuestra camiseta Se perdieron en la carrera, nunca los encontramos, pero yo sé que disfrutaron de este espectáculo de atletismo aquí en nuestra capital Todo esto es gracias también a Camilo Porras que también por ahí lo vimos corriendo, no quiero salir de cámaras Pero un saludo para nuestro compañero Ya para finalizar, me queda por decirles a ustedes en nuestras redes sociales Allí nos pueden contactar y ustedes y nosotros vamos a ser parte de LP Crónicas, esto que resta de 2015 Esperemos que hayan disfrutado de este mini especial, nos vemos en la próxima Chao Chao Chao